Hola chicos, hoy tenemos una consulta que nos envía Nayara Estela, dice lo siguiente Hola, tengo una pregunta para ti, yo soy de esas mujeres que me entrego toda, dice ella Sexo oral, sexo anal, me encanta todo, pero el tema es que no termino, no sé lo que es terminar Ayuda por favor, Nayara te voy a ayudar, sí, porque si bien es buenísimo que tengas el entusiasmo de animarte a Simplemente por el mero hecho de uno animarse a no quiere decir que las cosas van a pasar automáticamente Yo siempre les digo e insisto, el sexo es perfectamente natural, pero no siempre naturalmente perfecto Y hay que entenderlo, conocerlo, saber hacia donde estamos apuntando, practicarlo y perfeccionarlo para que nos salga mejor cada vez Sobre todo cuando estamos arrancando con una nueva pareja Pero en términos generales para ti como mujer, como persona individual es muy importante que tú entiendas Cómo hacer que tu cuerpo siente ese placer climático del orgasmo Entonces la recomendación para ti es que más allá de lo que practiques en pareja, sexo oral, sexo anal, sexo vaginal, lo que fuera Entiendas primero tu respuesta orgásmica y entonces conociendo cómo funciona tu cuerpo En cada situación de actividad sexual vas a buscar aquellas posturas, aquellas caricias, aquellas situaciones Que te erotizan más, que más te hacen sentir rico y que más te facilitan llegar a ese orgasmo Entonces la recomendación para ti negrita es masturbación pura Vamos a conocer nuestro cuerpo, a tocarnos, a ver cómo es que se siente qué mejor Cómo es que más te guste, cómo es que tú llegas a ese orgasmo Siempre es más fácil hacerlo sin la presión de alguien al lado o alguien pendiente encima Así es que en tu privacidad, en tu tiempo, en tu espacio Tócate, te recomiendo también que uses algún tipo de lectura erótica Que muchas veces nos ayuda a las mujeres a ponernos así, erotizarnos mentalmente y ponernos en clima Y nada, deja que la cosa fluya naturalmente y me deja saber cómo te va Una vez hayas comenzado con esas caricias íntimas Muchas gracias por tu consulta, te mando un beso Bye